¡Muy bien, gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Scars Above, gracias a Playon, quienes me han habido una clave del título para poder traer al canal, analizar, jugar y enseñaros lo que nos ofrece. Este título me recuerda muchísimo a The Chant, lo único que está basado en un planeta que no es la Tierra y aparte tenemos que explorar lo que viene siendo una civilización extraterrestre la cual está extinta por una especie de alienígenas diferentes que han extinguido a toda esta raza que vivía en el planeta. Bien, este juego me recuerda mucho a lo que viene siendo The Chant por la forma de cómo podemos utilizar las diferentes plantas que nos encontramos en el planeta para utilizarlas como diferente munición dentro de nuestra arma ya que nuestra arma, gracias a estas plantas, las vamos a poder conseguir, las vamos a craftear y las vamos a convertir en munición que sería munición de electricidad, munición de hielo, munición de fuego y luego hay otra munición que de momento todavía no tengo, ¿vale? Pero bueno, os lo voy a enseñar ahora para que lo veáis así que vamos a darle a continuar y así lo veis. El juego al principio empieza en una nave en la cual te enseñan un poco cómo funciona el manejo del personaje, cómo funciona lo que vienen siendo las diferentes formas para poder avanzar en lo que viene siendo pues la utilización del arma que nosotros tenemos, cómo funciona el tema de avanzar por los diferentes escenarios y tal y una vez ya pues pasas ese pequeño tutorial que son pues nada, son como unos tres minutos, una cosa así, pues luego ya es lo que empieza el juego base como tal y ya empiezas en el planeta y ahí es donde tienes que empezar a explorar, te vas a encontrar con enemigos, te van a salir enemigos de donde ni siquiera sabes que te van a salir enemigos y te van a dar sustos, que es lo guapo del juego. Y bueno, tenemos lo que vienen siendo estos tronquitos, estas columnas, que si nos alejamos, las columnas se... Bueno, en este caso, ahora está, ¿veis? Se vuelve una columna sólida colocada en el suelo, pero si nos acercamos se vuelve una columna así como en fragmentos, ¿vale? Y esta columna pues es la mítica, es como la mítica zona a punto de control tipo hoguera a lo Dark Souls, donde nosotros le damos aquí, activar pila, nuestra chica pues se desvanece y se vuelve a emanar o se vuelve a colocar aquí, ¿no? En su sitio. Bien, pues yo tengo que ir a ese punto de allí, esta zona de aquí ya me la conozco, me la he encontrado, he tenido que pasar por esta zona de aquí, que hay un montón de gusanos, que por cierto, estos gusanos son carnívoros, pero hay una habilidad que para poder avanzar por aquí, y por cierto, creo que hay enemigos allí, sí, hay enemigos allí, y seguramente me salga alguno, porque lo que viene siendo esta columna, como os digo, es como las hogueras del Dark Souls, una vez la activas, los enemigos vuelven a aparecer, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía, estos gusanos son carnívoros, no puedes pasar por aquí sin más, te comen, te desgarran la piel y mueres. Entonces, para ello, tenemos que utilizar lo que viene siendo esto de aquí, ¿vale? Que es el lanzamisiles criogénico. Si lanzamos esto, podemos avanzar por encima, y por aquí pues los gusanos no nos hacen nada. Pero en cambio, si vamos por aquí, pues, los gusanos nos empiezan a cribillar, tío, y es que nos comen. Luego tenemos lo que viene siendo el arma con la potencia de fuego, el lanzallamas. En este caso, lo que hace es lanzar unas bolas o unos explosivos de fuego, ¿vale? Luego lo veréis, no quiero gastar balas solo tonto. Y luego tenemos lo que viene siendo el elemento de electricidad, que esto lo que hace es, pues, aparte de electrificar a los enemigos, está muy bien planteado, porque, por ejemplo, vais a ver ahora que en un poco más avanzado vais a ver que está lloviendo. Y nos da la posibilidad de que cuando llueve, los enemigos, al estar mojados, si les lanzamos los rayos y los electrocutamos, van a sufrir más daño de lo normal. Al igual que los que son de hielo, si les lanzamos fuego, pues van a sufrir más daño de lo normal. La verdad que el juego trabaja con ese tema de las combinaciones, y, bueno, pues, para la gente que ya ha jugado Pokémon en sus años antiguos, ¿vale? En sus años de inicio de vida, todo esto ya lo entendemos. Así que, por eso, no hay problema. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es coger la electricidad, acercarnos, nos vamos a encontrar con unos bichos enormes, que, bueno, los vais a ver, ¿vale? Tenemos que eliminarlos y evitar que los maten. Y lo que tenemos que hacer es darles en el corazón, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! Muérete. Para aquí extraemos lo que es el extracto criogénico y con esto vamos a poder tener las balas para poder congelar a los enemigos. Luego aquí tenemos para la electricidad y esto lo vamos a conseguir de unas plantitas que hay por las paredes y por los suelos. Por eso os he dicho que me recuerda muchísimo a The Chant. ¿Recordáis que en el The Chant para poder utilizar lo que vienen siendo las diferentes armas teníamos que utilizar las plantas? ¡Ah! ¡Me morí! Pues en este juego es exactamente lo mismo. Para poder utilizar el arma necesitamos coger las plantas las cuales transformamos en ese material. Y bueno, ya no lo repito más porque creo que lo he repetido desde el principio. Hacemos como unos 6 minutos. Así que vamos al lío. Vamos a coger la arma de electricidad para poder eliminarlos. Luego a la derecha como veis tenemos una jeringuilla ¿vale? A la derecha que pone que es para curarse. Esta cuando nos bajan la vida si le damos aquí tenemos el escudo ¿vale? Que es la barra protectora para evitar los golpes y tal dura unos segundos pero la tenéis que poner justo en el momento antes del impacto. Luego tenemos refuerzo de resistencia elimina los efectos negativos. Luego tenemos la recarga de batería y tenemos y tenemos la inyección curativa que es la que nos interesa. Esta vez me fue más fácil tío ¡Oh! ¡Mierda! ¡No! Ya está Perfecto Eh... Vale, tenemos que llegar hasta allí y la verdad que no tengo ni idea de cómo llegar creo que podemos congelar el agua para subir porque es que no se me ocurre otra cosa. Mira, aquí tenemos estas plantas que son las que nos van a dar la electricidad y luego tenemos estas otras de aquí que son para para el fuego ¿vale? Pero en este caso como está lloviendo vamos a coger la fibra como está lloviendo eh... lo que nos interesa realmente es utilizar la electricidad porque es la que nos va a dar eh... mayor cobertura realmente. Así que vamos a tener que subir por ahí y no tengo ni idea de cómo así que vamos a explorar eh... la zona que ya la tengo explorada pero seguramente hay algo que se me pasa porque aquí hay unas rocas que parece que sé ser como una especie de gravedad y no sé cómo será esto ¿eh? Ah, vale tengo las dos piezas las tengo ya conseguidas no sucede nada vale eh... vale, a ver tenemos que colocar las piezas con los símbolos específicos y no tengo ni idea de cómo van los símbolos específicos y además hay eh... cuatro símbolos por cada uno de los no a ver vamos a intentar una cosa porque sale en rojo pero igual si lo ponemos correcto sale en azul digo yo no sé no tengo ni idea de cómo será este puzzle y tampoco hay una forma de escanear esto que yo recuerdo o sí es que no me acuerdo ahora mismo a ver espera si lo doy aquí no tengo idea de cómo van las piezas y seguramente habrá alguna zona donde me diga cómo van pero claro no me he fijado podríamos explorar la zona y mirar a ver cómo van las piezas pero es que no lo sé yo cogí una de las piezas por aquí a ver vamos a ir con cuidado porque ya os digo por aquí hay bastantes enemigos hay que tener cuidado con este que explota esto es que explotan te envenenan y son terribles empieza a bajarte la vida y no para ya me quedé sin balas no te envenen no me seas que muere esa no se la sabía vamos a coger aquí esto estas son unas bolas explosivas de electricidad tener cuidado con eso fibra que la fibra no tengo ni idea de para qué sirve pero siempre es buena tiene que haber alguna forma que nos indique cuál es el posicionamiento de de la piedra pero no veo nada a ver aquí ahí hay algo es que necesitamos un bloque para este encaje y claro para ello necesitamos avanzar por esa zona la pregunta es cómo avanzamos por esta zona cuál es la combinación por aquí hay unos bichitos que la verdad yo no sé si estos hacen daño o no porque los les he disparado la primera vez pero parece que no hacen nada entonces les disparamos simplemente explotan y por aquí creo recordar que había un enemigo que salía asustándolo hostia ahí está ya os digo esto es muy a lo Dark Souls en todos los enemigos cuando le das a a la columna para para restablecer todo pues te van a volver a salir en busca de otros Scars que así es como se llaman los personajes del juego ¿vale? los protagonistas ¡ah! joder puto susto wow ahora estoy envenenado toxicidad vamos a esperar a que se me baje la toxicidad ya está bueno por aquí no hay nada más y por aquí nada pues la única forma de poder avanzar es tocando esto de aquí porque parece ser que es como una especie de energía para colocar estas piedras en forma de puente porque que yo sepa si yo hago esto no sucede nada vale pues no tengo ni idea de cual puede ser la combinación de esto a ver por aquí habrá algo que nos indique no sé algo ah esto parece que hay tres fuentes de alimentación las fuentes de alimentación están conectadas a la parte superior de la consola vale o sea esto es hay que poner una N pero la N va hacia arriba hacia abajo como va es a ver la N va esta es la N ¿no? creo amigo vale va hacia abajo la letra va hacia abajo aquí hay una especie de a ver esta va por aquí y va hasta aquí y esta es una especie de no sé es 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 esta no no sé cuál es a ver creo que es esta aquí vale y ahora falta esta de aquí que es una Z y la Z no sé dónde está es esta aquí ¿no? creo no puede ser que sea esta tampoco no es esta es esta es esta aquí es esta aquí que no sé cómo ponerla para ahí está perfecto tecnología que parece magia tecnología punta la tormenta es igual que antes tengo que avanzar él nos destruyó nunca supimos lo que estaba por llegar el guardián el guardián a ver qué nos encontramos igual hay un boss gigante y tenemos que matarlo para conseguir la pieza necesaria pero ya me he encontrado un boss anteriormente componente de fabricación vamos a fabricarlo lo arma es bloqueada lo y ¡Mierda! Dios, me mata. ¡No, déjame! Me ha matado. Bueno, ya habéis visto cómo se hace el puzzle. Que yo no tenía ni idea y lo acabamos de descubrir. Y hemos llegado a una zona nueva, así que habrá que avanzar por ahí. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, señores. El problema de esto es que yo no sé si el puente ahora está puesto o no. No, o sí. A ver. Ah, sí. Mira, está puesto. Vale, vale. Perfecto. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este pequeño análisis gameplay del título. Es un juego bastante bueno. Lo recomiendo. Como he dicho, me recuerda mucho a The Chant. Pero en un planeta extraterrestre. Y todo lo demás me parece genial. Es un juego bastante fluido. Una historia decente. En la cual pues tenemos que descubrir, como os he dicho, qué es esa especie de nave triangular que está fuera del planeta. Y qué es lo que pasó con los... Bueno, los alienígenas que vivían en el planeta. Y qué pasó con nuestra tripulación. Así que nada, señores. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis. Dar like, comentar, suscribiros, compartir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.